¿Qué momentos del día debo extraerme la leche para que mis extracciones sean más efectivas? Es decir, para que produzca más leche. Hola mamás y bienvenidas a este vídeo de hoy. Si estás con tu banco de leche, si estás con tu lactancia mixta, quieres pasar a lactancia materna exclusiva o bien le estás ofreciendo a tu bebé lactancia materna diferida, este vídeo es para ti. Y te voy a enumerar qué momentos del día, pues es buena idea extraerte la leche porque vas a hacer que, pues bueno, aumente un poquito la eficiencia, la eficacia con lo cual te extraigas un poquito más de leche y por lo tanto cuanto más leche te extraigas pues más leche vas a producir. Pero bueno, ojo con el tema este de las extracciones. Lo digo porque bueno, el otro día trabajando, ya sabéis que, bueno, soy Maite, soy enfermera además de consultora, enfermera pediátrica y trabajo en un hospital, en la planta de maternidad y en neonatos. Bueno, pues el otro día, en maternidad, pues bueno, una mamá que acababa de dar a luz, pues me pidió enseguida un sacaleches. ¿Vale? Entonces, cuando fui a hablar con ella, le pregunté qué ocurre, ¿no? ¿Por qué necesitas extraerte la leche? Y dice, no, no, es que quiero estimularme. Le pongo a mi bebé y me pongo el sacaleches. Entonces, ojo, cuidado, porque en este momento no es ideal extraerte la leche. O sea, si tienes a tu bebé que acaba de nacer y puede tomar el pecho, pues dale, el bebé es el que tiene que extraer esa leche. ¿Vale? Y además, como le expliqué, si quieres extraer leche además de su bebé, el sacaleche en los primeros días no es la mejor idea. ¿Vale? Y de hecho, el sacaleches hasta que se establezca lactancia materna, pues no es una buena idea. Hay que dejar, si no tienes ningún problema, que no te separan de tu bebé al nacer, hay que dejar que fluya y darle la lactancia materna a demanda. Otra cosa es que os separéis o hay algún problema. Entonces, ahí estaría indicado en algunos casos el uso del sacaleches. Pero de forma sistemática, cuando tú tienes a tu bebé sin ningún problema y que te está mamando el pecho a demanda, no estaría indicado. Igual que la extracción prenatal de calostro. La extracción prenatal de calostro, que por cierto, os dejo aquí el vídeo, pues es sacarse, digamos, la leche, el calostro, antes de que nazca el bebé. Pues este vídeo no es para este caso en concreto. Este caso concreto es para utilizar la extracción manual, utilizarlo una vez al día, lo de la extracción prenatal de calostro. ¿Vale? Y nada, no me enrollo más y empezamos con la primera, digamos, indicación o la primera, pues bueno, el primer momento que yo considero súper importante, si vas a extraerte leche, pues para que sea más efectivo. Y es cuando tu bebé está mamando del otro pecho, conforme se ve aquí en la imagen. Ese es un momento ideal, ¿de acuerdo? Porque vas a aprovechar el reflejo de eyección que hace tu bebé mientras succiona el otro pecho. Con lo cual, el nivel de oxitocina va a ser muchísimo mayor aquí. Recordar que la oxitocina es la hormona que permite la salida de la leche. Entonces, si tengo un nivel de oxitocina un poquito más elevado en sangre, pues digamos, los conductos van a ver que se abran mejor, ¿no? Por decirlo así, y va a permitir que salga más leche. Entonces, las extracciones son más efectivas si va a ocurrir esto, ¿vale? Entonces, mientras que tu bebé mamando un pecho, pues te pones el sacaleche en el otro. ¿Qué tipo de sacaleches? Pues puedes utilizar, depende de la postura, si estás ya cómoda, si tu bebé es mayor y no necesita colocártelo mucho, pues con un sacaleche manual podría ir. Con un sacaleches manos libres, pues a lo mejor que estos que se ponen en el sujetador, pues a lo mejor es más cómodo. O un sacaleches eléctrico, pues va a ser más rápido. El caso, pues bueno, con el sacaleche que elija, pues va a ser efectiva, más efectiva la extracción. Y bueno, y la pregunta es, ¿me lo pongo cuándo? Bueno, lo ideal es que si te lo pusieses todas las veces que tu bebé fuese al pecho, si tu bebé solamente mamase de un pecho, ¿vale? Hay bebés que ya sabéis que maman de un pecho, hay bebés que maman de los dos y hay bebés que maman de uno y medio, ¿no? O sea, se toman los dos pechos enteros o se toman uno y medio. Entonces, bueno, si tu bebé es de los que en cada toma, toman un pecho, pues aquí ideal. Mientras que el bebé toma de un pecho, pues tú te estres del otro. Si tu bebé toma de los dos pechos, pues mi recomendación es que primero te pongas a tu bebé en un pecho, cuando te lo vayas a pasar al otro, en ese momento te pones en el que acaba de dejar, digamos, de mamar, te pones el extractor de leche. Este momento, verás que claro, si acaba de mamar, tampoco va a salir muchísima cantidad, pero sí que es verdad que el hecho de ponerte, digamos, el sacaleche es cuando ya en teoría se ha vaciado el pecho, que es en teoría porque los pechos no son jarras que se vacían, siempre que se extrae leche sale un poquito de leche. Bueno, pues si sacas leche al final de la tetada, pues la verdad es que eso es un estímulo mayor a nivel cerebral, ¿no? De que haga que a lo largo del día produzcas más leche. Con lo cual, pues esta idea de extraerte aquí la leche, pues bueno, está muy bien. Bueno, vamos con otro momento. Otro momento ideal para extraerte la leche es entretomas. Yo recomiendo que haya pasado por lo menos media hora de haberte extraído, de acuerdo, la leche. No justo cuando le vaya a tocar la toma. La verdad es que, bueno, al principio, a veces que no sabemos, ¿no?, cuándo le va a tocar, porque como esa demanda, pero bueno, ya luego cuando sigue un poco un patrón, pues bueno, intenta hacerlo justo que no sea una hora antes o media hora antes de que le toque comer a tu bebé y o eso que pase media hora, una hora de que le acabes de dar, ¿no? Entonces ahí es lo ideal. Entonces puedes sacarte en ese momento mientras que ves a tu bebé, ¿vale? Mientras que está durmiendo tu bebé, y si le ves y le miras, pues seguramente, y estás más relajada, pues seguramente saldrá mucho mejor. De todas maneras, aquí en esta otra etiqueta os voy a poner lo que son unos trucos, ¿vale? Lo que son unos trucos, pues para mientras te extraes la leche, pues que, pues bueno, hacer en ese momento, pues que salga un poquito más, ¿vale? Aquí en este vídeo no lo perdáis. Bueno, entretomas, os he comentado, mientras vuestro bebé duerme, pero también puede ser entretomas mientras estás haciendo otras cosas de la casa. No hace falta que estés mirando a tu bebé también mientras duerme. Pues, jolín, aprovechar ese momento, sobre todo si tienes estos tipos de sacaleches de manos libres, pues que, pues bueno, extraerte la leche mientras hacer los recados de la casa, o sea, los quehaceres de la casa, ¿no? Recoger la cocinada, hacer las camas. El caso también es que mientras te extraigas la leche, te olvides un poco de que te estás extrayendo la leche. Y esa es buena idea, ¿no? Entretenerte con otra cosa, o viendo la tele incluso, o escuchando música, entretenerte con otra cosa para no estar pendiente ahí del sacaleches. Otro momento en el que estaría muy bien que te extrajeses la leche es a primera hora de la mañana. Sobre todo ya cuando tu bebé alarga más las tomas de la noche, pues por la mañana, puf, te notas que está el pecho como más lleno, pues en ese momento, a la hora de traerte leche, seguramente sacarás bastante cantidad. Y luego, otro momento que si puedes hacerlo, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo al principio, lo recomiendo muchísimo en estas madres que todavía, pues eso, están con suplementos y están pasando en la lactancia mixta, al principio, las primeras semanas, para pasar a la lactancia materna, pues recomiendo que entre las 3 y las 6 de la mañana al menos haya una extracción de leche. ¿Por qué? Porque en estas primeras semanas, lo que es la prolactina, en general siempre, pero en estas primeras semanas es muy importante la prolactina para la producción de leche, y entre las 3 y las 6 de la mañana, en la madrugada, pues como que hay un pico, ¿no? Hay un pico de prolactina que si aprovechas ese momento de extraerte la leche, pues bueno, pues vas a conseguir que esa extracción sea todavía más efectiva. Así que, bueno, esto para mí son, digamos, los momentos más ideales. Espero que te haya gustado. Además, aquí verás que está apareciendo otro vídeo de cómo crear tu banco de leche, si es que, bueno, te hace falta. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!